Esta propuesta se llama Domo del Tiempo, es una experiencia audiovisual inmersiva que cuenta con distintas estaciones, hay juegos didácticos, hay realidad virtual, pero el fuerte de esta propuesta es esta propuesta audiovisual inmersiva. Es un desarrollo de la evolución de nuestro territorio con una mirada geológica, pero también el desarrollo natural, social, cultural del territorio. De hace millones y millones de años hasta la actualidad. ¿En el día de hoy han participado distintos colegios en este Domo? Sí, la idea es manejar una agenda con las escuelas, convocarlas, así porque la experiencia dura una hora diez más o menos. Entonces manejamos volúmenes de día a diez chicos y van rodando por las distintas estaciones para que todos puedan aprovecharla y todos vivan las distintas actividades. ¿Los distintos establecimientos educativos que quieran comunicarse con ustedes, cómo pueden hacerlo? Lo pueden hacer en la página de la Secretaría y también pueden hacerlo en las redes sociales. Justamente aprovecho para difundir con la nueva red social que se llama Conocimiento TDF, donde van a ver todas las novedades y la agenda que va a manejar la experiencia. Esta experiencia no se cierra solamente a Infantes, sino que a partir del día de hoy ya se encuentra abierta para todo el público. Sí, a partir de las 18 horas va a estar abierta para todo el público y mañana vamos a tener una fecha exclusiva todo el día de 11 a 20 horas para público en general, para invitar a las familias que aprovechen esta experiencia. ¿Se tiene que inscribir de alguna manera o simplemente acercarse a la fábrica de talentos? Acercarse nomás, en la mesa de entrada va a haber una acreditación que los van a dividir por grupos para esta cuestión de poder organizar bien y que todos puedan vivir las distintas actividades. Pero se acercan y ya empiezan a vivir esta experiencia. Gracias por ver el video.